También, bueno, el color, la juventud, las ganas, la fuerza, el respeto de nuestros jóvenes de una jornada que son histórica en la ciudad, hace muchísimos años que se vienen haciendo, el año anterior no la pudimos hacer por la pandemia, con lo cual hubo toda una promoción de chicos que no pudieron disfrutarlas, este año, a Dios gracias, se pudo concretar y el hecho de los distintos grupos donde ya las escuelas se juntan en distintos grupos, digamos, y no son nada más que escuelas individualmente que se presentan en una competencia de esta característica, las escuelas de la región que se han ido incorporando también para la participación, los papás, los abuelos, los chicos, bueno, acá hay un fuerte trabajo también del área de desarrollo humano de la municipalidad, junto con Deporte, con Juan Pablo, con, digamos, Vero Marín también y todos los profes, han hecho un muy buen trabajo en todo este contexto de hace mucho tiempo que los chicos vienen practicando, que se vienen juntando, vienen decidiendo, vienen tomando ese tipo de iniciativas, decisiones sobre cómo quieren que sea la jornada, yendo al, digamos, al evento de que me hablabas anteriormente que fue, digamos, el desfile, también agradecer a todo el personal municipal, al área de protocolo, al área de educación, a Miguel, a todos los que estuvieron trabajando, al área de, digamos, de inspectoría. Y reiterando también el tema de los jóvenes, hicieron una actividad, creo que fue el viernes, que yo estuve en Juncal junto con la Ministra de Salud, bueno, el viernes hicieron una actividad en Barrio Industrial, de estas actividades que se hacen junto con el hospital y junto con el personal del hospital y personal del municipio, llevando la vacunación y también llevando distintas actividades que se desarrollan en el municipio, llevándola a los barrios. Y en ese contexto los chicos trabajaron fuertemente en lo que es estas cuestiones que nosotros hablábamos de las actividades comunitarias, que las recobramos este año porque la pandemia no se pudo hacer. Y bueno, en ese contexto hicieron, o en ese caso, perdón, hicieron todo lo que fue juntar ropa, calzado para aquellos chicos y aquellos sectores que, bueno, que en este invierno tienen esas necesidades, bueno, y eso rescatarlo y recalcarlo también a todos aquellos que puedan ayudar en las distintas instituciones, los distintos lugares que puedan acercar su ayuda en este contexto de invierno complicado, complejo y a veces con dificultades económicas. Creo que esta es una ciudad de vasta solidaridad en todos los sectores, pero hay que aplicarla con lo poquito que podamos hacer, siempre le podemos resolver la vida o el instante a cada uno de nuestros vecinos. Así que han sido momentos muy agradables lo que pasamos, de eso se trata también de disfrutar, digamos, en todo lo que está pasando, pero tenemos momentos de disfrute, de sentir el acompañamiento de la gente, también agradecerle a la gente el saludo permanente, el acercarse, el presentar su pedido, a veces su queja, pero también hoy estoy viendo en la comunidad el hecho de valorar lo que se está haciendo, cuestión que antes no lo veía, hoy la gente valora todo lo que está pasando la ciudad, lo que se está haciendo, el afecto permanente, el buen trato, la verdad que estas cuestiones son para mí, son las que de alguna manera me fortalecen, fortalecen a la gestión, pero también habla mucho más de lo villense que de mí, en el sentido de ser agradecidos.